Las últimas semanas de Lionel Messi desde lo físico no han sido las mejores, eso lo dejó ver en el partido que no jugó en La Paz con la selección argentina y más aún estando en Miami donde se perdió un par de partidos, y el reflejo de todo esto fue cuando ante el Toronto a los 36 minutos del primer tiempo salió reemplazado, evidenciando aún más sus problemas físicos. El Inter este miércoles tiene la oportunidad de consagrarse campeón nuevamente, esta vez de la US Open Cup, que de lograrlo sería su segundo título en su corta historia. De cara al trascendental partido, todas las miradas estarán puestas en saber si Lionel Messi estará disponible para afrontar la definición. Esto es lo que nos decía el Tata Martino en la previa al partido de mañana. Esperamos hasta mañana, Michel. Vamos a esperar hasta mañana. Jordi difícil, pero al dedo vamos a esperar hasta mañana. Hasta último momento esperaremos a ver la definición que tomamos. Bueno, a ver, indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, sí, sentarme con él, ver cuáles son sus sensaciones. Probablemente hay otro futbolista que uno toma la decisión. No digo, yo creo que hablar se habla siempre, pero no sé si después a lo mejor la resolución que uno toma es en la que estamos de acuerdo. Seguramente mañana nos pondremos de acuerdo en ver qué es lo mejor, porque acá hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final y después lo que viene. Entonces son los tres escenarios que tenemos que evaluar. Y bueno, y obviamente que se producen todo este tipo de interrogantes y un poco se sale de hablar del partido en sí porque se trata justamente del EO, ¿no? Y entonces hay que tratar de tomar la decisión. Riesgos hay siempre. Bueno, achicar ese margen de riesgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!